Estamos con el ex presidente del gobierno de España, José María Aznar. Presidente, la primera pregunta, ya que está en la Argentina, es su opinión sobre las nuevas políticas, sobre los cambios políticos que se han producido y se están realizando en la Argentina. Pues yo tengo que decir que tengo una opinión positiva. Y me alegro mucho de tener esa opinión positiva porque refleja unas expectativas a su vez positivas que yo escucho en muchos lugares del mundo en relación con la Argentina. Pero creo que los primeros tres meses del gobierno del presidente Macri han sido positivos, han sido buenos para la Argentina y así se reconoce generalmente. Lo que hace falta es perseverar. Pero yo creo que es una gran oportunidad para la Argentina y es una gran oportunidad para mi amigo el presidente Mauricio Macri. ¿Usted es amigo personal desde el presidente? Yo soy amigo personal desde hace bastantes años. No, no demasiado, pero no tenemos muchos. La distancia, la distancia. Pero, presidente, ¿es posible que...? Porque acá se produjo, digamos, en los años 90, una gran llegada de inversiones españolas y después, en la época de los Kirchner, eso se paró. ¿Es posible que vuelvan las inversiones españolas? Yo creo que hay una cuestión muy importante que se ha producido en estos tres meses primero. Y es que Argentina está volviendo al mundo. O sea, en el sentido financiero, por ejemplo. Argentina vuelve a los circuitos de la normalidad financiera del mundo. Sí, al arreglar con el hold-out. Claro. Eso es importantísimo porque, al final, la economía que tiene una base de credibilidad y de confianza extraordinaria, es en la cual la Argentina no podía salir adelante anteriormente. La vuelta a la normalidad financiera, la vuelta a la normalidad política, la homologación de prácticas y de decisiones con el mundo, digamos, internacional y el mundo desarrollado, es muy positiva para Argentina. Entonces, yo veo, en este momento, una oportunidad mayor para Argentina que la que existía, que fue grande a comienzos de los 90. Fue una oportunidad muy importante, que se aprovechó en parte, pero hoy, la consideración en general del mundo, por las circunstancias que vive el mundo, pues yo creo que favorecen a Argentina, favorecen esa oportunidad de Argentina. En el caso específico de las inversiones españolas, ¿en qué condiciones están los inversores españoles, sobre todo después de la crisis de España? Los inversores españoles, en este momento, están muy... Están tranquilos en la Argentina, están con expectativas, pero lo que le puedo decir es que desde España y fuera de España, en lo que yo conozco, hay personas, grupos, empresas, compañías importantes, con la mirada puesta en Argentina a la espera de toma de decisiones importantes, porque consideran que Argentina es tierra, país, nación, en la que apostar para el futuro inmediato. Y por lo tanto, yo creo que si se continúa este camino que se ha emprendido, pues va a haber decisiones económicas muy importantes que favorezcan a Argentina, españolas incluidas también. Presidente, ¿cuál es su opinión sobre cómo está América Latina? Y después quiero preguntarle, primero hagamos un paseo por toda América Latina, o por el proceso general de América Latina, pero después quiero preguntarle por dos casos muy puntuales, que son la crisis de Venezuela y la crisis de Brasil. Pero primero hablemos de América Latina, de cómo ve el proceso en América Latina, el proceso político de los últimos tiempos. Yo veo, digamos, un país seguro, que es una apuesta segura, con unas definiciones estratégicas muy claras, que es el caso de México, con una alianza con los Estados Unidos muy fuerte, el NAFTA ha sido un gran éxito para la economía mexicana, desde el punto de vista económico, pues el que ya se produzca un saldo negativo en la inmigración mexicana, es decir, que haya más mexicanos que retornan a México y que van a los Estados Unidos es muy importante, estratégicamente está muy bien. Creo que la alianza del Pacífico es un gran éxito, y la alianza del Pacífico económicamente, basada en las relaciones comerciales, sin instituciones comunes, sin burocracia común, sin, digamos, cuerpos intermedios que más bien perturban, que no facilitan las cosas, y es una demostración de que el libre comercio es una de las fuentes de prosperidad más importantes del mundo. Pero es una alianza del Pacífico que mira para el Pacífico, pero que tiene un contenido político claramente atlántico, es decir, en su historia, en sus raíces, en los países que forman parte. España es observador, la alianza del Pacífico, y en mi opinión, modestamente, sin hablar de esos temas, yo creo que Argentina tomaría una buena decisión si fuese miembro observador también de la alianza del Pacífico y entrase en un contacto muy activo con la alianza del Pacífico. Luego están los países como Venezuela, yo creo que la situación de Venezuela es inaceptable, y yo creo que los gobiernos latinoamericanos tenían que ser muy conscientes de que no pueden seguir consintiendo esa situación sin caer... ¿A qué atribuye usted, presidente, el silencio de América Latina con respecto... Por lo tanto, es un silencio de conveniencia, un silencio de falta de decisión o de falta de convicción, pero yo sé de muchos dirigentes que hablan en privado y que piensan en privado sobre Venezuela, pero que no son capaces de decirlo públicamente. Yo creo que ese juego se tiene que terminar, porque los venezolanos están sufriendo, van a sufrir mucho, en Venezuela está produciendo una gran grave crisis humanitaria, afortunadamente la oposición sigue unida, lo más importante es que la oposición siga unida, pero lo más importante es producir en un plazo de tiempo más breve posible una salida del presidente Maduro, del poder y el subsiguiente cambio de régimen. Ese es el único futuro halagüeño que pueden tener los venezolanos. Y los demócratas del mundo, los liberales del mundo, los personas que creemos en los derechos humanos, en las libertades, en la prosperidad, pues creemos que los venezolanos tienen derecho a ello. Ahora, presidente, ¿usted cree que puede haber en Venezuela, porque uno ve todos los días la información, ve la radicalización cada vez mayor del régimen del presidente Maduro? ¿Y a uno le cuesta imaginar una solución pacífica en Venezuela? ¿Usted se imagina una solución pacífica? Yo deseo una solución pacífica, pero si hubiesen problemas, la responsabilidad será del enrocamiento de los que hacen del régimen chavista un negocio, un negocio duro, un negocio puro y duro, vinculado además a actividades, digamos, extraordinariamente dudosas, por decirlo, de la manera más suave posible, narcotráfico, por ejemplo, y con vinculaciones internacionales extraordinariamente peligrosas. Es decir, eso no puede seguir. Las instituciones como la OEA, instituciones, los países bilateralmente, tienen que tomar decisiones de aplicación de las cartas democráticas, de las cartas democráticas americanas, etcétera, etcétera, para intentar mejorar la situación de los venezolanos. Y en eso es una responsabilidad muy importante y tengo que decir que los primeros pasos que ha dado en ese sentido del presidente Macri son muy positivos también. Presidente, le preguntaba sobre la crisis de Brasil también. No, Brasil. Brasil, el gigante brasileño, demuestra que los fundamentos económicos que tienen que establecerse en los países tienen que ser fundamentos económicos competitivos. Si un país no es competitivo, pues si un país vive sobre el proteccionismo, sobre el proteccionismo a las industrias, sobre el proteccionismo a la producción, sobre el proteccionismo social, que es no facilitar oportunidades a las personas, sino más bien hacer a las personas dependientes de lo que significa el Estado, eso al final acaba estallando. Y es lo que ha pasado en gran medida en Brasil, junto con otros problemas de corrupción muy grave que conocemos. En todo caso, un grave daño y una grave perturbación. Dicho eso, el conjunto de la situación que estamos viviendo pues no perjudica a las expectativas argentinas, las favorece. Bueno, por lo pronto, hay un problema comercial, ¿no? Sí, pero si se toman iniciativas, es tiempo de iniciativas, es tiempo de reflexiones, es tiempo de pensar qué se hace con Mercosur, es tiempo de pensar si un tratado libre de comercio con los Estados Unidos es positivo, es tiempo de pensar cómo se pueden establecer nuevas relaciones con Europa provechosas para el país, es tiempo de tomar muchas iniciativas, que en eso al final consiste la vida política. Yo siempre he dicho que la regla fundamental, la regla más importante, es tener una gran ambición al servicio de un proyecto político. Y yo creo que el presidente Macri lo tiene, el presidente Macri lo entiende. Y a partir de ese momento, la toma de decisiones, el ejercicio de liderazgo, la toma de iniciativas, es muy importante. Por eso, lo que algunos piensan que es verdad que el mundo vive en un momento de confusión, que el mundo vive en un momento de fragmentación, que ahí existen muchos problemas, muchas crisis, como el caso de Brasil, como el caso de Venezuela, como otras cosas, pues son también oportunidades. Son también oportunidades. Hay unos procesos en los que los países deciden cambiar. Y lo importante es que Argentina decidió cambiar. Y eso es una gran oportunidad para nosotros. Presidente, Europa tiene dos problemas, o dos crisis muy importantes. Una es la del terrorismo y la otra es la económica. Me gustaría que empecemos por analizar la crisis del terrorismo, que ha quitado seguridad, que ha quitado libertades, no en el sentido de libertades institucionales, pero sí la libertad de elegir de la sociedad, porque tiene miedo de ir a algunos lugares o tomar algunos medios de transporte público. ¿Cómo analiza usted esa crisis? Bueno, es una crisis que viene de tiempo, pero que yo creo que tiene que ser muy claro, pero en mi opinión que con el terrorismo ni se transige, ni se negocia, sino solamente se le combate y se le derrota. Y no hay términos medios con el terrorismo. Y el problema de Europa en este momento, vinculado con situaciones en el Medio Oriente, en Oriente Medio, donde viene, proviene una parte muy importante de su terrorismo, es por un lado la retirada de la región de los Estados Unidos, de Oriente Medio, que es uno de los fenómenos más importantes que están ocurriendo políticamente en el mundo. Y en segundo lugar, los europeos no quieren intervenir en el origen de los problemas y tampoco quieren aceptar las consecuencias de no intervenir en el origen de los problemas. Y entonces, eso es una complicación. Es muy difícil luchar contra el terrorismo. Hay que acertar siempre y a veces no se puede acertar siempre. Pero lo que hace falta es una idea muy clara, una voluntad muy clara, una decisión muy clara y tener capacidad de sufrimiento porque se le puede derrotar. Y si se toman las medidas necesarias, será derrotado. No tengo ninguna duda. ¿Los gobiernos europeos hasta ahora han cometido algunos errores en su lucha contra el terrorismo? Los gobiernos europeos sobre todo han demostrado una gran falta de voluntad. No voy a decir que no haya habido avances muy importantes en la lucha contra el terrorismo. Pero en el tratamiento de las crisis que dan lugar no a atentados concretos sino a lo que significa cómo una sociedad se rearma políticamente, moralmente, cuando es desafiada por el terrorismo y lo que representa el terrorismo, en eso Europa flojea mucho. Y por eso yo creo que el fortalecimiento de los clásicos y tradicionales valores atlánticos, el rearme moral que necesita Europa para esa lucha que será larga y difícil es imprescindible. Hablábamos o le preguntaba yo por la otra crisis que es la crisis económica, ¿cómo la ve evolucionando en Europa? La crisis económica en Europa va mejorando. Algunos países han sido ejemplos de cómo la toma de algunas decisiones correctas en el buen sentido en términos de ganancia y competitividad permiten al país crecer como es el caso de España. Pero Europa necesita más dinamismo, más flexibilidad, más capacidad, más iniciativa también y más libre comercio, menos regulación, más oportunidades para las personas, más capacidad de movilización, más atracción para la creación de empresas. Eso es fundamentalmente lo que necesita Europa. Y en fin, algunos países lo hacen, toman mejores decisiones que otros. Pero en líneas generales yo no creo que el problema europeo de hoy sea un problema económico. Yo creo que es un problema fundamentalmente político y que afecta a las instituciones europeas, que afecta a la credibilidad europea y que afecta a la posición de Europa en el mundo. Lo veo crítico de la estructura burocrática de la Unión Europea. Bueno, la Unión Europea vive una crisis de credibilidad grande. Yo considero que la Unión Europea es indispensable. Soy europeísta, soy partidario naturalmente de mejorar y perfeccionar la Unión Europea, pero no vivimos en el mejor momento de la Unión Europea. Cuando se tiene que hacer frente a casos como el del terrorismo, cuando tenemos que hacer frente al caso de las migraciones, cuando tenemos que hacer frente a cualquier tipo de crisis, a nuestra propia seguridad, pues en ese momento los europeos y desde el punto de vista institucional no demostramos estar en el mejor momento posible. En todo caso, hay una demostración muy clara de que las políticas que consisten en no creer en nada acaban no siendo útiles para nada. Y por eso es muy importante y yo hablo de la necesidad de recuperar principios, valores del real memoral y de tener un proyecto muy claro que sirva para impulsar a las sociedades, a los países, a las naciones o en este caso a la Unión Europea tan indispensable para la estabilidad y la prosperidad de los europeos. Usted decía recién, presidente, que uno de los países que mejor había llevado la solución económica era España y esto es evidente cuando uno va a España, que está gobernada por su partido, por el Partido Popular. El partido, España viene de elecciones y mi pregunta es por qué los españoles no valoraron esa gestión del Partido Popular. Yo creo que que en las líneas generales en el mundo existe una hiperpresencia de las cuestiones económicas y una reducción de las cuestiones políticas. Es decir, la idea es sobra política y lo que hace falta es más economía. Bueno, pues yo pienso exactamente lo contrario, que las crisis se producen no porque sobre política, sino sobra mala política, pero falta política. Y lo que hace falta es hacer política. y a veces pues no se hace la suficiente política y por lo tanto no se aprecia por los ciudadanos en mi opinión pues cuáles son el éxito de algunas decisiones. Entonces, quiero decir, España es un país que ha mejorado económicamente, que le queda todavía muchas cosas por hacer, que si ese proceso se para será un problema para España, pero España ha entrado en una situación política pues complicada. Digamos que hay una norma general en todos los países. Hay tendencias al populismo, hay tendencias a la fragmentación, tendencias a la disgregación institucional, a la falta de credibilidad. Hay tendencias nacionalistas en Europa, en Europa occidental, hay tendencias secesionistas. La conjunción de todas estas cosas hacen que los factores políticos estén basados en la incertidumbre, en la falta de confianza. Y por eso es muy importante mantener proyectos claros y tener ideas muy claras, porque la gente lo que necesita son proyectos muy claros en los cuales vuelvo a recuperar confianza. Donde hay desconfianza hay que restaurar confianza, donde hay desorden hay que restaurar orden, donde hay incertidumbre hay que restaurar certezas. Y eso es el ejercicio de la política. Y hay dirigentes políticos, en general hay dirigentes políticos que a veces se olvidan de que eso es muy importante. Es lo más importante. Es lo más importante. Presidente, ¿usted imagina la posibilidad en algún momento del proceso, porque todavía no se sabe si va a haber nuevas elecciones, un gobierno en España integrado por los dos grandes de coalición, integrado por los dos grandes partidos históricos, el Partido Popular y el Partido Socialista? Yo creo que en España en este momento para resumir si no hay elecciones la única posibilidad que haya es una alianza de izquierdas que sería extraordinariamente negativa para el país. Yo creo que sería una alianza negativa y amenazante para el país. O sea, cualquier alianza en la que un partido chavista, un partido de corte chavista, un partido de corte leninista, Podemos. Podemos, sí. Podemos es una amenaza para la democracia española. Y yo quiero decir muy claramente que en mi opinión una alianza que integre a Podemos amenaza directamente la democracia española. La presencia de Podemos amenaza directamente la estabilidad democrática española. Porque Podemos no quiere la defensa del sistema del orden constitucional español. Podemos lo que quiere es la destrucción del sistema constitucional español. Por lo tanto, la destrucción del sistema democrático y constitucional de España. Y eso yo lo considero la peor de todas las opciones. Y vamos a ver si los españoles que son los que a lo mejor tienen la palabra en unas elecciones pues deciden lo que crean más conveniente para el país. Pero es muy importante que los líderes políticos también se den cuenta que tienen que hablar con claridad que no es momento de cortos placismos que no es momento de movimientos tácticos que es movimiento de presentarle al país proyectos de largo recorrido que tengan fundamento que tengan buenos equipos que tengan una sustancia muy importante y que puedan recoger la confianza mayoritaria de los españoles. Déjeme hacer una última pregunta presidente como todavía no se sabe y es probable que haya elecciones como usted mismo lo señala nuevas elecciones ¿qué posibilidad hay de que José Padilla Aznar vuelva a ser candidato? Que se fíjese usted si no me importa hay más posibilidades de que yo pueda ser candidato en Argentina que en España porque realmente como ayer decía algún amigo pues la oportunidad de Argentina es tan espectacular que para un político dice que suerte tiene el que la puede hacer no quiere decir que en España también hay oportunidades muy grandes pero bueno eso yo ya lo hice entonces yo no tengo ninguna ambición de vuelta a la vida política pero tampoco tengo la digamos la pachorra de ver como mi país se complica políticamente entonces espero que las oportunidades que haya se aprovechen y intentaré ayudar para que eso sea así y en el caso de Argentina espero deseo que la gran oportunidad que tiene el país la sepa aprovechar creo que ha empezado muy bien pero por favor perseveremos porque como en el caso español o en el caso argentino a mi cuando me preguntaban en el año 2000 cuando empezaba mi segundo mandato me preguntaban que es lo que más se preocupa del futuro de España yo dije que nos cansemos de perseverar que nos cansemos de hacer las cosas bien y Argentina necesita un camino de perseverar durante mucho tiempo para la recuperación completa del país y estoy seguro que lo va a conseguir porque tiene capacidad más que sobrada para hacerlo te agradezco mucho presidente un placer muchísimas gracias